... Buenas, soy Guillem Arias, soy estudiante de doctorado en la UAB y también doy clases de inteligencia artificial allí. Y mi investigación va sobre visualizar qué es lo que pasa dentro de las redes neuronales. Entonces, bueno, supongo que aquí no hace falta que introduzca mucho qué es una red neuronal, porque para eso estamos aquí. Pero, bueno, solo comentar que simplemente hasta hace poco las redes neuronales siempre se han tratado desde el punto de vista de Black Box. O sea, a nosotros nos interesa tener una clasificación, por ejemplo, le alimentamos todo lo que haga falta y mientras nos dé el resultado, nos da igual lo que esté pasando adentro, buscaremos los parámetros para optimizarla. Pero, sin embargo, ahora, en los últimos años, ha empezado a haber un interés creciente en saber exactamente lo que está pasando ahí adentro, porque esto nos puede ayudar a mejorarlas. Entonces, ¿por qué...? Bueno, en mi caso estoy empezando a visualizar las Convolutional Neural Networks, que tienen un interés porque son de las que mejores funcionan para clasificación de imágenes, y aparte porque tienen una cierta semejanza con el sistema visual humano. Por ejemplo, lo que sería una imagen que la tenemos en tres canales, nosotros la percibimos también por tres canales, porque la retina percibe el mundo exterior con tres tipos de conos diferentes, uno para cada color, y luego, en diferentes partes del cerebro, en la V1, por ejemplo, tenemos una especie de capas convolucionales que lo que hacen es filtrar el input que recibimos de los ojos para extraer diferentes features. Si pasamos una imagen, diferentes imágenes rojas, vemos que tienen siempre la misma activación en un área del cerebro, y así incluso para cosas más, para caras, para conceptos. Entonces, estas son las diferentes maneras que se han estado usando de visualizar las redes neuronales. La primera y la más antigua es la de convolución, que, todo y que es antiguo aún, se usa para algunas cosas. Por ejemplo, aquí, en este paper de aquí, usaban la de convolución para observar diferentes redes neuronales y ver si estaban aprendiendo las mismas cosas, todo y tener arquitecturas diferentes. Y, básicamente, se basa en mirar... Al final, una convolución es un filtro, pues miras el filtro, cómo está afectando la imagen. Bien, aquí, por ejemplo, en el caso de la BGG16, que es una de las más usadas, pues miramos lo que está pasando cuando le enviamos el cuadrado, estos cuadrados de arriba, vemos que tiene esta respuesta. Por ejemplo, esta neurona reacciona detectando las líneas. O esta, por ejemplo, detecta líneas y colores. Podemos ver capas más avanzadas, pero a medida que avanzamos, las operaciones de convolución son más difíciles, por lo tanto, el resultado de los filtros va a ser peor. Aquí cuesta ver lo que hay. Por ejemplo, aquí sí que se ve que esta neurona detecta puntos azules, pero a medida que avanzamos, cuesta de ver las fichas. Aquí apenas se ve qué es lo que están detectando. Estas, por ejemplo, detectan caras de perro, pero no se ve nada. El siguiente método que se empezó a usar es el de path propagation, que se basa en coger una imagen que sabemos que está activando mucho una neurona y intentar aún maximizarla más para obtener el resultado, digamos, óptimo para esa neurona y tener la máxima activación. Entonces, uno de los equipos que está trabajando con ella es el de Google Brain, con este proyecto de Building Blocks of Interpretability, que seguramente habéis visto cosas suyas, como los de Deep Dream, y obtenemos resultados de este tipo. ¿Alguien podría decir que esta neurona, que es lo que he estado prediciendo? Muy bien. Aquí. Porro es... Y aquí un gato. Bueno, se empiezan a ver cosas, pero igualmente son cosas así como... Trippy, como si tuvieras tomado ácido o una cosa así, y cuesta de saber exactamente lo que están haciendo las neuronas. Entonces, uno de los proyectos más recientes, fue desarrollado por el MIT, que es Network Dissection, que es uno de los que aún se siguen trabajando de visualización en redes neuronales, que ellos lo que hicieron es usar su propia base de dadas, que se llama Broden, que es una base de datos con segmentaciones pixel a pixel para cada objeto que hay en la imagen, y para cada objeto tienen incluso diferentes partes, y luego alimentan esa base de datos a la red neuronal y miran lo que se ha activado en ella. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, vemos estas imágenes que están muy activadas en esta zona, y como tenemos la segmentación a nivel de objetos, vemos que realmente para lo que se está activando es para la lámpara, por lo tanto, esta neurona sería sensible a lámparas. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, no era uno de los objetivos de la red detectar lámparas, simplemente era una red que detectaba lugares, y ella sola ha creado una neurona que es capaz de detectar lámparas porque le servía para detectar, por ejemplo, dormitorios. Entonces, bueno, un poco los problemas que hay, el primero, básicamente, el de deconvolución, es un método antiguo, y es el primero que se usó, pero ahora vemos que es bastante simple y cuesta de ver cosas a partir de la tercera convolución. El de propagation está bien porque no depende de ningún dataset, pero nos da imágenes bastante poco realistas y que cuestan de interpretar, sobre todo si tenemos un dataset que sea muy amplio, porque las anteriores eran solo de datasets de perros y gatos que entonces las imágenes, las neuronas sí que son de perros y gatos. Y el network dissection, el problema que tiene es que depende del dataset este que han creado ellos. Si tú entrenas tu red para una cosa que no tenga nada que ver con lugares, como para detectar diferentes insectos, no te va a salir nada porque va a detectar lámparas. Entonces, nuestro approach está basado en usar el dataset con el que la red ha sido entrenada y mirar por las imágenes que más se activa cada neurona, que es lo que vamos a llamar top scoring. Entonces, funcionamos de la siguiente manera. Cogemos todas las imágenes del dataset y las enviamos a la red neuronal y miramos cómo se activan para cada una de las neuronas. Aquí, por ejemplo, tendríamos una neurona y esta imagen vemos que se activa aquí. Está aquí, está aquí y así sucesivamente. Entonces, buscamos cuál es el sitio donde tienen la máxima activación. A continuación, miramos el tamaño del filtro y cómo se correspondería en la imagen y cortamos alrededor del sitio de máxima activación para la imagen, porque, por ejemplo, esta sabemos que la máxima activación la está dando aquí, con esta imagen de la seta. Y entonces, luego, las ordenamos en base al valor de la máxima activación. Tendríamos esta ordenación. Entonces, esto nos permite trazar esta curva con las diferentes imágenes. Entonces, nosotros hemos puesto un tope porque, si no, tendríamos millones de imágenes a 100 para computar qué es lo que se vería en esta imagen. Y también tenemos la información de la curva de activación. Esta curva de activación nos va a servir para decidir si la neurona, por ejemplo, es solo muy sensible a la primera imagen que hemos visto o si reacciona igualmente a todas. Que ya veremos más adelante que eso es un problema que tienen muchas redes neuronales. Entonces, cogemos luego todas las imágenes que más activan nuestra neurona y las combinamos pesándolas por su activación para crear una imagen combinada de todas ellas que nos permita tener una idea más o menos de qué es lo que está activando esta neurona. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen que es más o menos lo que máximamente activaría esta neurona que se ve bastante, que es una seta. Y aplicando esto a toda la red tenemos cosas de este estilo. Podemos ver que en la primera convolución los filtros están detectando básicamente colores, o sea, un solo color, como podemos ver aquí, o dos colores, colores oponentes, y también tenemos neuronas que detectan rayas hacia cualquier dirección. Esto, yo que vengo de un background de neurociencia, me pareció bastante fascinante porque los colores opuestos, estos que aparecen aquí, se comparten en todas las redes que hemos investigado y son las mismas oponencias de colores que encontramos en el cerebro. O sea, nosotros en el cerebro tenemos áreas que activan el amarillo y el azul, el verde y el magenta, o el cian y el rojo. Es bastante fascinante que un algoritmo que en principio lo está haciendo random se organice igual que el cerebro. Entonces, a medida que vamos avanzando de leyes, pues vamos viendo cosas más complejas. En la convolucional 2 vemos ya algunas texturas, aquí vemos algunos objetos, como rueda, flor, cosas simples, y a medida que vamos avanzando, pues cosas más complejas. Aquí un hombre con gafas, no sé, coches, aquí un hombre que pareció un ninja. Y a la vez también encontramos este tipo de neuronas, que son las que comentaba antes, que surge el problema de que todas las imágenes se activan más o menos la neurona por igual. Esto significa que es una neurona muerta, que pases la imagen que pases, te va a dar una creación, por ejemplo aquí, todo ceros o todo unos. Por lo tanto, son neuronas que no están aportando nada a la clasificación, que es espacio que estamos perdiendo. Luego, una vez visualizadas estas neuron features, decidimos clasificarlas usando diferentes index para tener así más información de la red. El primer index que nos inventamos fue el de color selectivity, que era para saber si la activación de una neurona dependía mucho del color que aparecía en ella o no. Entonces, para computarla, lo que hicimos fue también alimentar el dataset en blanco y negro. Entonces, tenemos las activaciones de las imágenes que más lo activan de color y luego también tenemos las activaciones de las imágenes que más lo activan en blanco y negro. Si miramos cuánto es esta diferencia de aquí, nos va a decir cómo es desensitiva la neurona al color en general. Esta, por ejemplo, tiene mucho espacio entre un valor y el otro, por lo tanto, sí que depende de que la imagen que le estés dando a la neurona sea verde con un punto lila en medio. Por otro lado, tenemos neuronas que se activan con imágenes en color, pero no obstante, si le pasamos imágenes que no sean de color, también se activan. Por lo tanto, esta neurona también detecta flores, pero aquí lo que se está fijando de las flores es que tengan la forma de flor más que en sus colores. Entonces, ordenando las diferentes capas por el índex de color, tenemos que en la convolución 1 tenemos estos colores que ya he comentado antes, las que no funcionan, y diferentes filtros con orientaciones diferentes y diferentes frecuencias. Y en el convolucional 2 vemos que aparece en una paleta de colores más amplia, aparece en el concepto de blue, que es colores, pero en el centro y alrededor otro color. Diferentes colores, aquí el blue-orange, estos ya empiezan a ser colores más determinados por el dataset, que, o sea, si como muchas imágenes de ImageNet tienen estos colores, pues aparecen. Si usáramos otro dataset, quizá aparecerían diferentes oponencias de colores. Y cosas que dependen menos del color que vienen a ser las texturas en la Layer 2. Luego, siguiendo una metodología similar, hicimos el Class Selectivity Index, que se basa en mirar de estas top 100 imágenes cuántas pertenecen a cada clase. Y podemos clasificar las neuronas así. Y tenemos cosas que activan mucho, como esta o esta para una sola clase, esta para el perro este español, y esta para billar. Y, en cambio, tenemos cosas, aquí se puede ver que es una cosa verde, pero que da igual la clase a la que, de la cual sea. Aquí vemos que son como dos objetos, pero le da igual qué objetos sean respecto a clase. Entonces, con esto, podemos buscar un objeto concreto para ver cuántas neuronas aparecen de nuestra red. Y con esto vimos que objetos simples, por ejemplo, una naranja, aparecen en layers más bajas, digamos, aparece el Block 4 a partir de la primera convolución. Y luego objetos más complejos, como una guitarra, aquí cuesta un poco de ver, pero aquí hay como una forma de guitarra, aparecen ya en las últimas capas de la red. También empezamos a ver que muchos objetos compartían que quizá el 50% de las imágenes pertenecían a una clase y el 50% a otro, como en este caso, esta neurona detectaba limonas y naranjas, y naranjas, o estas guitarras eléctricas o acústicas. Entonces, dijimos, vale, pues vamos a ver qué clases están relacionadas entre ellas dentro de estas neuronas. Y esto nos permitió sacar un graph de las diferentes clases. Aquí está un poco simplificado, porque contando que hay mil clases en el NeoHnet no se vería absolutamente nada, y aún así cuesta. Pero si hacemos un zoom a la zona esta de aquí, vemos que la red que está relacionando, y vemos que todo tiene sentido, porque, por ejemplo, todo esto son vehículos, o esto también. Entonces, vemos que la red ella sola está creando los conceptos de vehículos, todo y que no le has introducido directamente como input, sino que tú le has dicho esto son coches, esto son camiones, y ella sola ha empezado a crear el concepto de vehículo. Entonces, también, para el siguiente paso, vamos a ver cómo está detectando partes de estos vehículos, por ejemplo, porque una parte que la red le sirve para distinguir un vehículo fácilmente, por ejemplo, es la rueda. Pues, creamos una, siguiendo la, luego, el dataset de Broden, que permitía hacer una una segmentación basada en objetos, segmentamos todo el dataset de ImageNet, obviamente no funciona para todos, porque su programa servía para su propia base de datos, por lo tanto, al segmentar ImageNet, muchas clases como insectos, por ejemplo, que no aparecían en el dataset original, no se segmentaban bien del todo. Pero, nos permite ver cosas, por ejemplo, las ruedas sí que aparecían, entonces, sabemos que esta neurona ya la está clasificando bien como una neurona que detecta ruedas, da igual el vehículo que sea o el color del vehículo que va a detectar la rueda. Y, bueno, más o menos es esto, entonces, ahora, lo que estamos investigando es, vale, tenemos en la parte más baja de la red colores y texturas, tenemos por el medio partes, y luego, arriba, tenemos los conceptos, así, a nivel de objeto, y, pues, lo que nos falta ahora un poco es ver cómo evoluciona la red, cómo cada concepto se va relacionando con partes y cómo cada parte sale de ciertos colores y de ciertas texturas, por lo tanto, nuestro próximo paso que estamos haciendo ahora mismo es usar Ablation, que se basa en eliminar ciertas neuronas de la red para ver cuáles realmente estaban aportando más a una neurona. por ejemplo, coges un coche y eliminas las neuronas de abajo, entonces, vas a ver que está perdiendo neuronas que detectaban faros, neuronas que detectaban ruedas, y así creas una especie de decision tree para ver qué neurona es relevante para cada neurona. Luego, también, queremos seguir creando más index, porque nos faltan para las texturas y para las formas, que es un poco más complicado, porque hemos visto que hay neuronas que detectan formas, pero son formas complejas que no sabrías detectar, o sea, habíamos hecho para círculos o para cuadrados, pero luego vemos que hay neuronas que detectan formas de serpiente, pero luego esa misma forma de serpiente la puedes encontrar en un violín o en una lámpara y las detecta por igual, y texturas. Y, finalmente, también usar el conocimiento que estamos obteniendo de aquí para mejorar las redes neuronales, porque vemos que hay neuronas muertas que no aportan nada, o también vemos que hay un desequilibrio bastante grande en cómo las redes han aprendido las clases, o sea, hay redes que tienen 100 neuronas dedicadas a una sola clase y luego una neurona o incluso ninguna para ciertas clases y hemos visto que las neuronas que menos clases tienen, tienen más problemas en ser clasificadas, entonces, como la estamos sobreentrenando para ciertas clases, pero a la vez la estamos infraentrenando para otras clases y quizás si dejáramos que todas las clases tuvieran el mismo peso o aparecieran el mismo número de neuronas, la red funcionaría mejor. Y eso es un poco más o menos todo. Muchas gracias si no nos hayan apostado. Gracias. Aplausos Gracias. Gracias.